Según la información reportada por las estaciones meteorológicas del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, sede en Manizales, en la madrugada del 19 de abril de 2017 en la ciudad llovió en dos horas, lo que normalmente llueve durante un mes, lo que ocasionó una grave emergencia invernal. Para atender todas las afectaciones del 19 de abril, Corpo Caldas intervino 81 frentes de obra con 107 puntos priorizados en Manizales y Villamaría. Además, realizó tres estudios de detalle de desunificación del riesgo en los sectores de la Cuenca, La Quebrada, Las Camellias, el barrio Persia, Aranjuez y la vereda Buenavista. Esos estudios permitieron identificar el riesgo y dar un buen manejo a las zonas de riesgo. El barrio Aranjuez fue uno de los sectores afectados en dicha emergencia, en donde la corporación inició estudios de desunificación del riesgo, diseño y ejecución de obras para la estabilidad de taludes y el manejo de aguas lluvias en el Cerro San Cancio. Bueno, allí en el Cerro San Cancio y frente al barrio Aranjuez se están ejecutando obras de estabilidad de taludes, de manejo de aguas lluvias, de control terrencial, de control de flujos de drenaje profundo, consistentes básicamente en la instalación de una serie de mallas ancladas de tipo dinámico para contener flujos eventuales de masas que se puedan desestabilizar en la parte alta del cerro. Igualmente, obras de manejo de aguas lluvias a través de una serie de canales, un canal que desciende desde la parte alta del cerro y el cual va a ser conducido a través de unas tuberías de 33 y 36 pulgadas a través del barrio hasta entregar finalmente al río Chinchinazo, es un alcantarillado pluvial, o sea que solamente va a manejar aguas lluvias. En la base del cerro se están construyendo una serie de obras de contención, pantallas ancladas, dados anclados y unas pantallas de tipo pasivo para mejorar la resistencia de los suelos, de los taludes allí en esta zona. Las obras en Aranjuez están pensadas para ejecutarse en varias fases. En esta primera etapa se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos, recursos provenientes de Corpo Caldas y el municipio de Manizales, obtenidos del crédito de la alcaldía. Lo que se pretende con esto es poder dar estabilidad a la ladera. Esa estabilidad pues tiene como digo obras que en general se han dicho de ingeniería y tiene obras de bioingeniería que es la cobertura vegetal que se debe mantener. Cobertura vegetal que debe estar ajustada y adecuada al tipo de heladera, al tipo de suelo, a la pendiente del terreno, que sea sostenible y que cubra toda la superficie. Frente a las obras, quienes trabajan en su diseño y ejecución manifiestan que las intervenciones se han hecho en función de la reducción del riesgo para más de 200 familias de Aranjuez. Además, enfatizan en que la integralidad y funcionalidad de las construcciones se dará en la medida que se pueda hacer todo el diseño completo y garantizar así una efectiva mitigación del riesgo. En todas las obras de ingeniería y sobre todo en contratos de obra pública, pues se lleva un control de materiales, tanto de proveedores como ensayos de materiales de obra realizada, de concretos, del acero. Yo pienso que las calidades de los materiales que se han utilizado han cumplido porque deben haberse realizado los ensayos respectivos de estos materiales y tanto el concreto como el acero deben cumplir con esas normas. Inclusive nosotros hemos utilizado concretos premezclados, que son concretos que vienen certificados desde la misma fábrica de premezclado que está ahí en el sector de la Panamericana por el lado del barrio La Playita, que da cuenta de que la resistencia de los concretos cumplen con los estándares de calidad. Otra de las garantías establecidas ha sido la instalación de una serie de mallas en acero, que son flexibles y cuyo fin es detener cualquier movimiento en masa que se pueda presentar. Estas son las primeras de este tipo que se instalan en Colombia y cuya efectividad ha sido probada en varias partes del mundo. No son mallas corrientes, no es malla para hacer un cerco de un lindero de una casa o de un antejardín. Son mallas especiales que requieren también el cuidado de los vecinos para que se protejan en el tiempo del deterioro y el robo de los elementos que constituyen la malla. Estas mallas están construidas con la tutela del mismo Geobruck y Geobruck mismo vigila el montaje que el contratista de obra ha hecho en el sitio para que todo quede debidamente ejecutado y esperamos que tengan muy buen comportamiento. Otra de las ventajas de las mallas mencionadas por Acuaterra es que son elementos menos visibles, deterioran menos el paisaje y permiten el crecimiento de la vegetación mientras cumplen su labor de retención de masas. De igual forma, la instalación de una serie importante de anclajes pasivos y activos también pueden dar un parte de tranquilidad a la comunidad. Los anclajes activos y pasivos son parte de los elementos de contención. Un elemento de contención, como su nombre lo indica, pues retiene la masa de suelo para que esta no se deslice o se desprenda de la ladera. Esta primera parte se entregó a cabalidad a la comunidad en un espacio donde se despejaron dudas y se dio la garantía de la funcionalidad, calidad de las obras y los próximos pasos a seguir para terminar en un 100% el proyecto. Yo pienso que la gente de Aranjuez debe estar segura de que el riesgo hoy, a pesar de que las obras no están terminadas, es menor que el que existía el día del evento en el 2017. Y que de terminarse las obras a lo que hay recomendado, se mitigaría el riesgo a lo que pide la norma del 2010. La calidad de las obras que están ejecutando en el Cerro San Cancio se ajusta no solo a las especificaciones técnicas de Corpo Calda, sino también a las especificaciones técnicas pre-ploe-limbías para construcciones de este tipo de tratamientos en zonas de ladera. Bueno, hasta ahora la primer fase, pues como lo dicen que es la primer fase, me parece que se han adelantado unos trabajos muy buenos, porque yo soy uno de los personas que vivo directamente por la parte donde baja la ladera, por la parte de todo el frente donde se cayeron las casas, por esa calle vivo yo. Al menos gracias a Dios nos quitaron toda la arborización que teníamos al frente. Realmente lo que le están haciendo era lo que realmente necesitaba el morro, pues para que las casas, para que no se vengan derrumbes y nada. Al menos canalizaron las aguas, que era lo más importante. Ya pues ya genera más tranquilidad y ayudarle a la gente que está preocupada, que no, que eso no es nada, que lo que están haciendo está quedando bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!